Y ahora la información llega a través del móvil. Tomamos el contacto con nuestra compañera Sonia Fernández. Sonia, ¿cómo te va? Buen mediodía. Adelante. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Y estamos en lo que es la sede central de Gendarmería Nacional aquí en la ciudad de Paramná, Alameda de la Federación y Santa Fe de la capital entrerriana. Porque bueno, en las últimas horas esta fuerza ha recibido algún tipo de material tecnológico por parte de autoridades de justicia de la nación, que van a servir en las distintas causas que obviamente la justicia investiga y Gendarmería Nacional apoya, colabora y presta obviamente sus servicios y sus operaciones. Así que estamos con el comandante José Luis McDougall, que es el titular precisamente de Gendarmería Nacional Paraná desde hace aproximadamente un año y dos meses, un año y tres meses, como nos estaba relatando antes de esta nota. Gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes por la visita. La verdad que es un placer tenerlos aquí en nuestra casa. Y bueno, muy contentos por tener en este momento un equipo de alta generación que nos va a servir muchísimo en lo que respecta a las investigaciones que desarrolla Gendarmería. Ayer se concretó el acto formal, vino gente de Justicia de la Nación, ¿verdad? Hace esta entrega. Así es. Vino el secretario de Coordinación de Poderes Judiciales que nos entregó el equipo UFED, que es un equipo a su vez donado por el ente binacional de Salto, que se lo entregó al Ministerio de Seguridad. Y bueno, este equipo fue entregado justamente ayer, que nos va a permitir particularmente avanzar en las investigaciones, particularmente con la extracción de información que puede haber en equipos electrónicos, especialmente todo lo que son teléfonos celulares. Claro, estamos bien específicamente hablando de telefonía móvil. A ver si podemos ir describiendo mientras vamos viendo de qué se trata esto. Más o menos, esta es la tecnología, esto es lo que ustedes han recibido. Exactamente. Bueno, estos son los equipos de conexión, de alimentación, de energía. Y bueno, este es el equipo UFED, propiamente dicho. A este equipo, estos son pendrive, son como llaves electrónicas. Sin esto no puede funcionar, ¿no? Este es un equipo de codificador que se anexa. Y bueno, este es el equipo UFED, como ustedes lo pueden ver. ¿Ustedes no contaban con eso hasta ahora? No, no lo teníamos. Nosotros para poder operar y poder analizar los teléfonos, había que ir a la ciudad de Rosario. Así que es muy valioso para ustedes esto. Exactamente. Sí, 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 muy valioso. Y bueno, estos son los distintos tipos de conectores para los distintos tipos de dispositivos. ¿Esto van a servir, por ejemplo, para desbloquear teléfonos que tengan que ver con causas exclusivamente del narcotráfico o también qué otro tipo de causas en las que ustedes pueden ingresar o accionar? También, narcotráfico, que es lo que más nos está ingresando ahora para investigar. También trata de personas, que hemos tenido unos casos el año pasado. Y así mismo, delitos económicos, que es un área nueva que se habilitó a mediados del año pasado y bueno, ya está trabajando. Bueno, también va a servir para todo eso. Bien, la pregunta es la siguiente. Ahora tienen la tecnología y el personal está capacitado, tiene que capacitarse a partir de ahora. Sí, el personal ya está capacitado. En principio, hace un mes atrás hubo un curso en la ciudad de Concordia y bueno, el curso que se desarrolló ayer aquí en Paraná, en la Universidad Católica de Salta, fue un segundo curso de introducción. Ahora, la manipulación del equipo, la manipulación técnica, la están haciendo nuestros peritos, los oficiales de la Policía Científica, que van a su vez ir a Buenos Aires para hacer una complementación del manejo del UFE, para operarlo en forma óptima, porque tiene una variedad de cosas a favor que la tenemos que explotar muy bien, más allá de la extracción de la información. Bien, me llama la atención, esto viene del ente binacional de Salto Grande. Sí, exactamente. Son ellos los que han donado dos equipos UFE, uno fue entregado a otra institución, la Policía Federal Argentina en Concordia, y esta que vino para la ciudad de Paraná, para la agendaría de aquí, de la agrupación Quinta de Entre Ríos. Y en relación al narcotráfico específicamente, ¿cómo vienen trabajando ustedes? La verdad que muy bien, muy bien. El año pasado fue un año muy bueno, prácticamente llegamos casi a las 5 toneladas de marihuana, y estuvimos unos 27 kilos de cocaína aproximadamente, lo cual marca una excelente labor de nuestra agrupación. ¿Y esto a qué se debe? ¿Hay algún impulso especial? ¿Por qué, digamos, han tenido mejores resultados? Dos cuestiones. Primero, la gente que está trabajando, el empeño que han metido los gendarmes en el trabajo a conciencia en la Ruta 14, como también la gente que está desplegada en La Paz, el Escuadro Núcleo de Paraná. Hay una conciencia de trabajo. Se trabaja muchísimo también con información de afuera, de la Dirección de Criminalística, que nos pasa información también, y bueno, gracias a ese trabajo en equipo. Y también se ha trabajado con otras fuerzas, como la Policía de Entre Ríos, como Prefectura Naval, con los cuales se han llevado investigaciones en conjunto, con resultados positivos en algunos casos, y en otros que todavía están en desarrollo las investigaciones. La última pregunta tiene que ver, básicamente, ¿dónde se realizan esos operativos? ¿Y de dónde o en dónde más han encontrado ustedes drogas? La zona, digamos, táctica para nosotros fuerte es el norte de Entre Ríos, la zona de Concordia y La Paz. Esos son los lugares como más fuertes en materia de ingreso de drogas. Exactamente. Y también hemos encontrado el circuito inverso. A veces en Gualeguaychú también se han dado incautación de cocaína que venía desde Buenos Aires. Perfecto. Bueno, comandante José Luis Macduba, le agradecemos muchísimo este detalle. Le queremos, sí, agradecer. Y bueno, esto es entonces el... Sí. No, simplemente... Te escucho, Martín. No, simplemente para agradecerle al comandante mayor por la generosidad de poder atendernos. Normalmente, si bien se puede acceder a él, pero normalmente no hay un acercamiento tan nacido con la gente de Gendarmería. Así que le queremos agradecer por atendernos y brindarnos toda la información con respecto a este tema. Simplemente una cuestión para... Bueno, le hacemos en todo caso, en base a lo que vos estás contando, lo que estás diciendo, vamos a hacerle el compromiso público al comandante para que, bueno, todo tipo de información o toda la información que haya que difundir en relación a operativos, a acciones, a actividades que ellos realizan, bueno, tengamos una comunicación fluida. Así como ha sido esto, ¿no? La posibilidad de dialogar a partir de ahora. Bueno, cómo no. Queda el compromiso asumido y a su disposición. Y bueno, la Gendarmería está para brindarse a la población y trabajar a conciencia. Y como decimos nosotros, con un perfil bajo, en silencio hay que trabajar y, bueno, y estar a disposición de ustedes. Así que las puertas están abiertas y lo que necesiten vamos a estar siempre en contacto. ¿Alguna pregunta, Martín? Sí, no, Soña. Simplemente para conocer un poco más acerca de la fuerza, ¿cuántas son las personas que trabajan actualmente? Sabemos que Gendarmería tiene diferentes reparticiones a lo largo y a lo ancho de la provincia, que apuntualmente en esta zona de Paraná es uno. Pero, ¿con cuánto personal cuentan? Más o menos, ¿qué cantidad de personal tiene esta seguida sección de Gendarmería? La agrupación en Entre Ríos es un promedio de 80 hombres. ¿80? Sí, hombres y mujeres. Ajá. Exactamente. Y en todo Entre Ríos estamos en 670, 680. ¿Alcanza? No, no, no. No, falta. Se necesita sin dudas, pero en lo táctico se sigue trabajando. Uno quisiera tener más gente, obviamente, ¿no? Pero nos alcanza para trabajar tácticamente, que es lo que nos importa. Y cumplimos con la misión, que es lo que nos demanda el Estado Nacional y nos demanda la población. Así que, con todo el esfuerzo, estamos tratando de estar a la altura de las circunstancias, de lo que nos exige hoy nuestro país. Perfecto. Bueno, comandante, muchísimas gracias. Bueno, muy amable. Desde aquí, entonces, desde la sede central de la quinta agrupación de Gendarmería Nacional en Paraná, nos despedimos. Martín, adelante ustedes. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego.